¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hey, mira! Estamos aquí con Johnny Treya. Johnny, mira, ¿tú crees que... ...fueras una amenaza para un hombre? ¿O que tu tienes algo... ...inteligente que siempre hay que decir? No, yo no puedo ser una amenaza para un hombre, al contrario, debo ser un complemento para él. Yo creo mucho en el respeto entre la pareja, pero sobre todo creo en la admiración. Entonces, si se va a esa admiración, lamentablemente ya como que todo se va apagando. ¿Y tú siempre has sido así? ¿Tú hablas lo que tú piensas? Claro, en mi casa me enseñaron a decir lo que yo pienso. Mi papá, mi madre, mis abuelos, ha sido gente siempre muy genuina, muy real. Y nunca me enseñaron a callarme o a guardarme, para nada. Y eso, que yo tengo cierto manejo, porque uno no puede decir tampoco todo lo que se le venga a la cabeza. Pero la verdad es que sí, siempre he sido así. Bueno, y mira, nosotros tenemos un problema bien grande ahora mismo actualmente con las redes sociales. Y es que las mujeres se viven tirando los trapos al sol. Y eso yo no creo que ha sido nada positivo para la mujer dominicana. ¿Tu opinión? No, no es lindo. Yo pienso que la mujer en general está por encima de eso. Creo que nosotras tenemos que empezar con ese tema de la sororidad. Pero debe empezar con nosotras. A veces nos molestamos porque los varones tienen ciertos términos hacia la mujer. Pero si nosotras mismas no empezamos a valorarnos, a respetarnos y a respetar a las demás, entonces no podemos esperar ese respeto del otro género, del género contrario. Es muy lamentable. Yo creo que lo que debe brillar es la profesionalidad ante todo. Son situaciones que se dan. Creo que nadie es perfecto. En todas las épocas y etapas de la comunicación han sucedido y han pasado cosas. La diferencia es tal vez que antes la gente tenía mucho cuidado de no expresarlo públicamente, sino que yo pienso que lo que se vaya a hablar o discutir debe ser detrás de cámara. ¿La plataforma de ustedes prácticamente ha sido culpable de eso, de esa tiradera y de comproveso? No, la plataforma de nosotros no es culpable de nada. Yo creo que el problema es cada quien. Porque usted es que se desnaturaliza. Es como yo digo, el diploma no es que te hace profesional. Tú eres quien le da la profesionalidad al diploma. Entonces, cada quien va a ser como es, sin importar dónde se encuentre. Si ustedes no se imaginan tal vez la cantidad de gente con la que uno ha trabajado en diferentes medios, que, bueno, yo creo que Alofoque, o el edificio rojo, como le dicen, tiene más pulcritud que muchos otros lugares, que tal vez tengan una fachada hacia afuera de una manera. Sin embargo, el respeto que nos tiene, el valor, y como esa familiaridad que tenemos con Santiago y demás. O sea, cada quien, yo voy a ser mala, no importa que yo esté en Nueva York, en República Dominicana, eso tiene que ver conmigo. ¿No? Donde yo me encuentro. Por fin, mira. ¿Qué tú le dices a la juventud, especialmente a las mujeres? Que están creciendo, que ven, que te admiran y cosas así. Y que admiran los programas de ustedes. Cuando públicamente ustedes hablan de lo que ustedes hicieron con su pareja, de lo que está haciendo con su pareja. ¿Qué le dicen a ellos? No, es que yo pienso que está entrevistando a la persona equivocada, porque no tiene nada que ver eso conmigo. Yo lo que puedo decirles es que estudien, que se preparen, que sean ustedes mismas, que hagan las cosas para ustedes sentirse bien. Y simplemente eso, sobre todo, prudencia ante todo en la vida. Tony, tú haces una cosa, tú eres una amenaza para cualquier hombre. De la belleza tuya. Cuídate. Soy Cristel y yo quiero que tú te suscribas al canal Las Cinco Esquinas. Gracias.